El día de hoy los llevaremos al sur de la Ciudad de México, para ser exactos a Perisur, donde nos trasladamos en esta aventura para ver la réplica de Transformers. Esperemos que les agrade, así que allá vamos. Hola amigos de YouTube, estamos aquí enfrente de las tatuas de Transformers y vamos a ver qué tal están la compañía. Transformers, Robots in the sky, Transformers, more than meets the eye. Pero miren qué encontramos, unos autos Lowriders, estos que están modificados para saltar sobre su suspensión. Estos autos llamaron demasiado la atención de los asistentes. Pero ahora sí a lo que venimos, a ver estas impresionantes estatuas de Transformers, las cuales son de la nueva película de Paramount, Transformers, el despertar de las bestias. Estas estrenarán el próximo 6 de junio en las salas de cine en México. Y las estatuas gigantes son de Optimus Prime y Optimus Primal. Estas estarán exhibidas hasta el 11 de junio en el estacionamiento del Centro Comercial Perisur, justo al frente del Palacio de Hierro. Para poder tomarte la foto con estos Transformers majestuosos. Aunque familias completas se dieron cita a tomarse la foto, al igual que nosotros y no fue tan fácil. Gracias a todos los que llegaron al final de este video y esperamos nos apoyen si aún no están suscritos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!